La Superintendencia de Telecomunicaciones realizó este martes la subasta pública de frecuencias de 700 MHz con el propósito de explotar la red 5G en Guatemala. De acuerdo con las autoridades, los ganadores de la puja fueron las entidades Comunicaciones Celulares S.A. y Telecomunicaciones de Guatemala S.A. El monto recaudado en la subasta ascendió a 1.006.252.111 quexales, del cual el 75% se destinará al Plan Nacional de Conectividad Digital. Los participantes que se inscribieron fueron Telecomunicaciones de Guatemala y Comunicaciones Celulares. El resultado de esta subasta es el siguiente. Telecomunicaciones de Guatemala obtuvo 40 MHz de 60 MHz subastados y Comunicaciones Celulares obtuvo 20 MHz. El resultado económico de recaudación de esta subasta es de 1.600 millones de quexales. De acuerdo con las autoridades, estos fondos tienen como objetivo reducir la brecha en la materia, priorizando la conectividad en centros educativos públicos, centros de salud y comisarías de la Policía Nacional Civil.